No se ve nada No se ve nada No se ve nada Yurik 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 No se ve nada No se ve nada La manita se ve nada No tengo miedo Que me pegue Yurik Yurik Celta Tático Los tracas, 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 tracas Buenas noches, ¿Dónde? Llana Concentral ¿Cuántas pagas está llamando? Cinco Ya vamos Ya no se ve nada Se ve nada, a ver Abajo, se me viene, ya tengo que buscar La cheta brava la actuación Se ve nada, no puede ni correr Porque si no, se viene otro encuentro, ya fristea La Paz Ya no se vea Un plan de movimientos A ver Una avance Un plan de movimientos A la vista Que el control Un plan de movimientos Un plan de movimientos pero vamos a pedir a salvador, no está así ah no, está limpio, está chispeando y llovinando, pero no está así nublado está así nublado no, está limpio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Volvete a la izquierda! ¡Volvete a la izquierda! ¡Gracias! ¡Volvete a la izquierda! ¡Frio, frío, frío! ¡Frio, frío, frío! ¡Volvete a la izquierda! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos al sol! ¡Volvete a los palos! ¡Vamos a la derecha! ¡Vos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!